Volvió el fútbol, volvió gol y luego de dos meses de ausencia se enfrentaban por la fecha 1 de la fase final Catenacho FC y 8 hermanos FC. Lamentablemente tenemos que comunicar que en este partido hubo graves incidentes de violencia, motivo por el cual Fede, el árbitro del encuentro, lo dio por terminado al minuto 20 del segundo tiempo. El Tribunal de Disciplina revisó el video con los incidentes y las sanciones son las siguientes. Fredrickson Palacios y Luis Núñez de 8 hermanos FC no pueden jugar en torneos organizados por Goli, al igual que Jeffrey Rodríguez de Catenacho FC. También hay un año calendario de suspensión para Radwilo Yarves y Jairo Ortega de Catenacho FC, lo propio para Wilmer Matié y Jan López de 8 hermanos FC. Seis meses de suspensión para Julio Ortega de Catenacho FC, cuatro fechas de suspensión para Fernando Estrube de Catenacho FC, tres fechas de suspensión para Víctor Aldana de 8 hermanos FC y una fecha de suspensión para Daniel Dávila de T de Catenacho FC. Lamentablemente no pude dar las formaciones porque era de vital importancia comunicar las sanciones que ocurrieron en este partido. Cuando vemos ahí a la mascota de 8 hermanos haciendo la entrada en calor con los muchachos y ahora sí nos metemos en el partido, nos cuesta un poco hacerlo porque nos da mucha tristeza todo lo que ocurrió. Se empañó una fiesta deportiva con actos que no deben ocurrir nunca en una cancha de fútbol. De Pablos con la pelota, Núñez juega con Palacios, va Pacheco a ver el Barba, recupera bien Will, Girón y juega con Estrube. El 99 sacó este zurdazo y un atajadón la noto a esta atajada de Yepes. Qué bien Ronnie, cómo sacó el guantazo para sacar esa pelota al tiro de esquina una bomba de Estrube. Cómo está jugando el 99 de Catenacho que la rompió en este partido. Recupera nuevamente Estrube sigue con la pelota, lo marca Matié y sale jugando el defensor. Anticipa muy bien al Cendre, el 15, otro de los puntos altos en Catenacho y acá se pone el primero. Lo hizo Bastardo, lo hizo el 7, le pegó ahí abajo. Una pelota complicada para Yepes y así abría el marcador Catenacho FC que ganó, gustó y goleó. Acá vamos a ver el primer tanto, un remate difícil ahí por más que se estira. Yepes no alcanza a sacar esa golsonia amarilla. Sale jugando Luzardo, Baradwil, Alcendra, toca otra vez Catenacho, salida limpia del conjunto azul. Qué bien Estrube, cómo gambetea el 99, pasó y ya está a salva otra vez Yepes. Qué le ahogaba el grito de gol y se enojaba porque decía está muy solo. Patea con mucha facilidad, pero hay que darle mérito también a Estrube que va apilando rivales. Tiene muy buena gambeta con la pelota en velocidad. Es difícil de marcar y vaya que causó estragos en la defensa de 8 hermanos FC. Qué bien que la pisó, la aguantó, la escondió Bastardo. Excelente jugada individual del 7. Acá la producción nos repite la acción cuando lo veíamos también ahí a Anthony Torres. Jugador que ya ha sido campeón en gol y con atletas sin fronteras y viene a potenciar al conjunto de Catenacho FC. Viene el tiro libre, el derechazo es de Estrube y se pone el 2 a 0. Lo hizo con derecha. Está mal parada la barrera. Hay un hueco ahí. Eso lo vio y lo aprovechó Estrube que pone el 2 a 0. Vamos a ver acá la rep. Sí, el hueco es evidente. Por ahí justamente entra la pelota y eso es lo que le reclamaban algunos defensores al arquero Yepes. Viene el tiro libre, no te puedo creer, se me van a los bloopers, se chocan ahí Bisbal y Ochoa. Y después le quedó la pelota. Núñez se generó una acción de gol. Vamos a ver acá la reiteración. Sí, no se pusieron de acuerdo en la jugada preparada y después le quedó la pelota al defensor que hace un control largo porque si no tranquilamente podríamos haber cantado el descuento de Ocho Hermanos FC. Saque de banda, Matié, el 3, la perdió. Mucha presión de Catenacho para recuperar la pelota. Qué buen pase que puso Bastardo y se lo perdió Ortega. Me parece que tenía para seguir avanzando. Se apuró en la definición. Bueno, desde acá todo es más fácil. Pero la asistencia que pone Bastardo estaba muy adelantado. Ahí, ocho hermanos FC. Le costó marcar. Catenacho es un equipo que tiene transiciones rápidas. Gente muy veloz en los últimos metros y marcan la diferencia. Matié nuevamente intenta proyectarse el defensor. Bueno el cambio de frente. Palacios con la pelota. Núñez que intenta avanzar. La perdió. Y ahora va otro pase de Bastardo. Ya está. Ortega. Defina que está. Se lo perdió. Se lo perdió. Bastardo. Y lo anoto para los bloopers. Porque era una situación manifiesta de gol. La hicieron muy bien. La genera él. Pone el pase. Pide la devolución. Y después le pega mordido de zurda. Cuando Breider estaba ahí custodiando la línea. Para evitar un posible gol de Catenacho. Nos vamos al complemento. Un día muy frío. Con lluvia. Nunca sentí tanto frío como ese domingo en Platense. Y eso que llevábamos varios años. Luzardo. El saque largo. Una asistencia. Más que un saque. Y se ponía el 3 a 0. Para la figura de la cancha. Y de la fecha. Nos comentan por acá. Estrube con un zurdazo bárbaro. La pelota picó. Y sacó un remate cruzado. El 99. Para darle más tranquilidad todavía. Acate Nacho. Y poner el tercero. Minuto 6. Bisbal con el saque. La pelota es de Pacheco. De Pablos que la pierde. Recupera a Will. Y ya se mandó al ataque Alcendra. Bueno. El pase. Ya está. La pelota que pega en el palo. Y va a hacer un golazo. Mereció terminar en gol. Luego salva el Barba. Y después hay mano. De Alcendra. Qué bien que pasó al ataque Alcendra. Una proyección. Tremenda. Del defensor. La definición de Estrube fue excelsa. Porque controla con izquierda. Define con derecha. El palo le ahoga el grito de gol. Y acá saca de cabeza el Barba. Y después sí. Hay una mano. De Alcendra. Que termina chocando. Con el arquero. Yepes. Era superior. Catenacho. Que tuvo un. Mostró buen volumen de juego. El zurdazo. Lo dejaba parado. Aluzardo. Fue buena esta. De Bisbal. Una de las pocas situaciones que tuvo. Ocho hermanos. Le costó generar juego. Ocho hermanos siempre. Se caracterizó por ser un equipo. Que tiene la pelota. Que toca. La verdad que. En este partido. Le costó muchísimo. Encontrar esas pequeñas sociedades. Acá una de las pocas. Jugadas en las que tocaron bien. El árbitro. Le pega la pelota al árbitro. Y da. Continuidad. Porque no cambió la posesión de la pelota. De Pablos. Juega con Bisbal. Y la tiene nuevamente. El once que levanta la pelota. Reclamaban una mano. Siga. Siga. Dice Fede. Y va Estrube. Zurdazo. Cruzado. Ya a cobrar. Se ponía el 4 a 0. Me parece que si. Había mano de Ortega. Recordemos que las manos quedan a criterio. Del árbitro. Si hay intención. Si no hay intención. Bueno. Ya de hecho se cambió últimamente el reglamento con las manos. Lo estamos viendo en la Copa América y en la Euro. Si. Hay mano abierta. De Ortega. El árbitro me parece que la ve. Pero está muy cerca. Y da continuidad. Y después una buena definición. Con Estrube. Cuando tiene espacio. Te liquida. Muy difícil de controlar. El delantero. De Cate Nacho. Nuevamente Estrube. Acá la perdió. Y va Radwill. Y la pelota. Es de Matías. Saca el derechazo. Quedó el rebote. Y se lo perdió de Pablos. Había quedado el rebote largo de Luzardo. Recordemos que la cancha también estaba rápida. Había llovido. Es una pelota complicada. Porque le pica antes. Queda el rebote largo. Y me parece que había tiro de esquina. La llega a sacar después. El árbitro dio saque de arco. Minuto 15. Activa tu modo deporte. Con MD Camisetas. Seguilos en Instagram. En arroba MD Camisetas. Y mira el buen trabajo que hacen. Acá activó el modo deporte. Yepes. Cómo te hicieron trabajar Ronnie. Ante el derechazo de Jairo Ortega. Buena la intervención del arquero. Para desviar esa pelota. Al tiro de esquina. Minuto 16. El saque de banda es de Núñez. Mathieu ya subió Palacios. Juegan para atrás. Empieza a tocar. Ocho hermanos se equivocó Núñez. Qué buena gambeta en velocidad. Y este es un golazo de Will. Girón lo anoto como posible gol de la fecha. Resuelve con un taco maravilloso. La gambeta en velocidad de la mague de Strube. Y después a pesar de que le queda la pelota muy atrás. Resuelve rápido Will. Esta jugada, este movimiento de distracción es fenomenal. De Strube. Más allá de que hay un error de Núñez en la salida. Y después esto es lo que decíamos. Control de izquierda. Taco con derecha. Aplausos para el 96. Will Girón que es el goleador del campeonato. Minuto 19. Va Strube. El zurdazo. Queda el rebote. Salva Yepes. Y después el carajito Cano. Claro, se quedaba con Yepes. El gol es de Bastardo. Un error. Se me va los bloopers. Ahí Bisbal. Porque salió jugando hacia el medio. Le puso el pase prácticamente. Una asistencia. A Bastardo. Que acá la vamos a ver mejor en esta toma. Parece que termina convirtiendo de cabeza. Ya habían algunas gotas ahí en el lente de la cámara. Sí, Bisbal no sale hacia afuera. Mete la pelota nuevamente ahí. Cuando intenta reaccionar ya fue demasiado tarde. Para Yepes. No había tiempo para más. En un final bochornoso. Ganó Catenacho FC. 6 a 0 ante 8 hermanos FC. Obviamente no vamos a poner el video de los incidentes. Porque acá estamos para ver fútbol. Y no otra cosa. Y de parte de todos los que hacemos goli. Condenamos y rechazamos categóricamente. Los hechos de violencia que se produjeron en este partido.